Mira lo que te tengo, toda una vida de felicidad Quiero que tú decidas, pues yo te quiero y tú lo sabes bien Oye, si tú supieras, todas las noches lloro por tu amor Me siento solo y triste, que sin tus besos yo voy a morir Vida, si tú regresas, te prometo serte fiel Que todo el mundo sepa que tú eres mi vida, todo mi querer Yo siempre seré tuyo, mía por siempre serás Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Mira esa paloma que a su palomo lo llena de amor Así linda, morena, yo te lo pido que seas para mí La primavera llega, junto con ella la felicidad Todo lo veo más bello, se hace más grande mi amor por ti Vida, si tú regresas, te prometo serte fiel Que todo el mundo sepa que tú eres mi vida, todo mi querer Yo siempre seré tuyo, mía por siempre serás Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos